Oye, Espartor, yo creo que aquí podríamos hacer perfectamente nuestra casa. ¿Tú qué piensas? Es el lugar al frente de... Mira, al frente de ese lago. Pero, Morita, Morita. ¿Qué? No debiste la facha que me cargo. Sí, la he visto y te estoy ignorando. Mira, eso debiste usarlo cuando fuimos a la playa. Pero no, lo usas cuando no debes usarlo. Ven. Es que no me tienen que identificar cuando atropello a alguien. Mejor dame los bloques que vamos a usar para nuestra nueva casa. Apúrate. ¿Qué bloque deseas? ¿Arena? No, a esto lo estoy sacando para que aquí hagamos nuestra casita. Bueno, ¿madera? Pero... ¿Quieres que nuestra casa sea de madera? Es que tengo varios bloques, pero no sé. Es que, en primer lugar, es que no, 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 no lo veo bien bonita esta zona. A ver, intentemos construir algo. Porque ya hemos buscado por muchas horas y no hemos construido nada. A ver, dame los bloques que tienes, algunos. A ver, toma, toma. Tengo lana, tengo madera, tengo... Pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo has traído estos bloques para hacer nuestra casa? ¿Estás loco? Es que hay que ver que tiene que verse fachero como yo. Pero mira, tonto, ¿cómo vas a hacer una casa así? ¿Cómo vas a hacer una casa de este color? Sí se puede. Oye, ¿por qué hiciste L? No, no hice L. Estoy haciendo la casa aquí. Mira. Oye, ¿y si me ayudas a hacer la casa? Es que sí tienes todos los bloques, como te digo. Ah, toma. Te regalo esta de aquí y esta de aquí. Ahí te lo regalé. Va. Va, mira. Va. Puede ser una buena casa. Y en la... ¡Espartum! ¡Espartum! Ponle una puerta nada más. ¿Casota que me cargo? No, ponle una puerta nada más. Ahí está. Ahí. Voy, 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 voy. Y le vamos a poner este vidrio. Ahí. ¿Qué, espartum? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué asco? Ay, Dios mío. ¿Qué asco está construyendo? El residuito es un buen color. ¿Y qué? Acá dices que así quieres construir esta casa así. Oye, espartum, por cierto. Dime una meta de likes para el video del día de hoy. ¿Cuántos likes para el video del día de hoy para más videos como estos? Dime una meta de likes para seguir con esta facha que me cargo. No, por favor. O sea, sigo así, déjenla ahí, pero que no vuelva a usar esa facha, por favor. Que no va a estar dejando de nombrarla todo el rato. Es que Dios me... Oye, ahorita que me acuerdo, ¿liberaste a Luca de la prisión? Ah, la Cami. No, porque todavía los abogados no... No hablan... No, pero a Luca. ¡Ay, Luca! Pobre Luca. Pobre Luca. No, yo creo que cuando volvamos a donde tenemos que ir después de nuestras vacaciones... ¿Hola? Después de nuestras vacaciones, sí. Pero mientras sea en turno. Oye, por cierto, aparte de los likes que tienen que dejar los chicos, ¿sabías que en la descripción está mis canales? Y también se pueden unir al Discord y me pueden seguir en mi Twitter y todo. Y mi Instagram y así, súper bonito. ¿Sí sabías? Y que hago directo todos los días. Sí, todos los días. Oye, se me malogró mi monitor. Déjame en paz. Escúchame. ¿Viste que hace poquito hicimos un 24 horas? Sí, exacto. Y me acompañaste solo dos horas. ¿Por qué te fuiste a dormir? ¿Cómo te acompa... ¿Cómo que a dormir? ¿Por qué no jugué al juego que querías que juegue? Te odio. Te odio, mal amigo. Tonto, tonto. Todos... Ay, ching, pero Sparmon. No, no. Ese Sparmon me abandona. Tonto. Estuve, estuve, pero en el chat. No cuenta, la verdad. Me siento muy triste. Muy triste. Bueno, oye... ¿Cómo que no cuento? No me gusta nuestra casa. ¿Sabes qué? Me estoy diciendo. Acabamos de gastar materiales. Pero ha sido tu culpa. Tú querías hacerla acá. Eh, mira, mira. Creen que Wanda y Cosmo nos traen de tontos. Oye, sí es cierto. Hicimos la casa de Wanda. Bueno, vámonos. No quiero esta casa. Bueno, va, bebé. Vamos a buscar una mejor zona. Porque aquí en la arena, sinceramente, yo no quiero hacer una casa en la arena. Y menos de lana. Si lo haría, sería una casa de playa. Pero no allí. Está feísimo. Viste, viste, viste. ¿Viste la facha que me encargo? ¿La facha que te encargo? Ya lo has dicho tantas veces. Déjame en paz. Sí, hay una aldea. Eh, sí es cierto. Y si vivimos aquí en esta aldea y la remodelamos, Spartor. Pero sería mucho trabajo. No, mira. Y le ponemos este rosita. Mira, le quitamos. Ey, ¿me das un pico? Le ponemos este techo de arena. ¿Me das un pico? Sí, sí, sí. Acá, espera. Espera, reviso mi evolución. Un pico de beso. ¿Cómo? No, un pico. Un pico de verdad. Es verdad. Dame un pico, dame un pico. Ah, sí. Sí, sí quieres un pico. Un pico de Minecraft. Pero por favor, ya. Ahí, ahí. Ah, ya. Mira. Y esto de aquí lo hacemos así. Y esto lo quitamos. Y hacemos un techo de arena. Que la arena no se puede poner ahí. Eres tonto. Que no me haces caso. Ahí no se puede. Mira, esto aquí. Ahí. Spartor no va a quedar horrible. No sabes que ya me harté. Yo no quiero hacer casas. ¿Cómo que vas a tu casa, por favor? No quiero hacer casas contigo. Mira. Mira. Ahí está. Para que se decore mejor la aldea. ¿Qué te parece? Muchos colores. Horrible. Horrible. Me voy. Oye, ¿qué es eso? Spartor. Espérate. ¿Estás tuyo? No me dejes. Ven, 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 ven. Spartor, esta es tu casa. ¿Por qué no me dijiste que tenías una casa? Yo qué voy a saber. Spartor. Ni salgo de mi casa. Pero eres tú. Mira esa facha que se trae. Fáltale el lente, nada más. Pero Spartor, ese eres tú. ¿Y cómo que no es tu casa? ¿Cómo que soy yo? No es mi casa. ¿Y acá quién vive? ¿Estás cerrado? El alcalde, supongo. A ver, vamos a buscar la puerta para ver. A ver, hola, hola, hola. Oye, no tiene puerta. Ah, no, sí tiene. Está aquí, está aquí. ¿Dónde? Ah, luz. Hola, señores. Oye, pues está bonito. ¿No es como el lugar de...? Bien, agarradosos asientos, mira. A ver, enséñame. Ah, pues sí, ¿no? Está como uno vencido detrás del otro. No, fue muy raro, muy raro. Vámonos, vámonos. Están haciendo el trencito. Hay que encontrar a quien es la dueña de esta casa. A ver. Pero ¿y si tiene una puerta? Porque me hablas a mí, hola. No, no, pero iba a decir hola de buscar a la dueña. Ah, mira que hay una puerta. Ahí hay una puerta. ¿Estará adentro? ¿Tocas tú o toca yo? Toca tú, toca tú, toca tú, toca tú, toca tú. Toca, toca, toca. Fuerte, fuerte, fuerte. Po, 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 po. Toca, toca. ¡Pero toca! Ahí está. No tocaste nada, pero nos abrió. ¡Eh! Hola, chica. ¿Cómo estás? ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa. Es de al... Oye, por cierto. Espérate. Espérate que te estoy bien. ¿Quién eres tú? Eres... Eres Mora. ¿Hola? ¿Y tú? ¡Eres Spartan! ¡Eres Spartan! Ven acá, ven acá. ¡Ven acá, ven 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 acá. Esparto, creo que es tu fan. O sea, creo que es tu admiradora. Sí, porque... ¡Oh, es como que es segura! Mira su casa. Mira su casa. Mira cómo se emociona. Ey, pero... Y mira, si estoy con esta facha... No, 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 no. Necesitamos una casa, así que... Y si... No sé, le hablamos y así... Y al final nos vende su casa. Intentamos comprarle la casa. Sí, ofrezco un techo de arena. No, hay que... Hay que ofrecerle más bien, ven acá. Hola, niña, ¿cómo estás? Mira, sí, yo soy Mora. Él es Spartan. Yo soy Spartan. Y vimos tu casa, que de hecho se parece mucho a mi amigo. Mucho. Sí, sí, sí. Ah, sí, es que... Esa... Es que... Es que me gusta mucho a Spartan y... Y de hecho siempre he oído tus videos, Mora. Y porque siempre está él y soy muy fan. Y hice una casa referente a Spartan. Y pues esa es mi casita. La verdad me tomó mucho tiempo. Pero espero que no estés por aquí. ¿Por qué están por aquí? Te quedó muy bien, ¿ah? Te quedó muy bien la casa. Está gigantesco. Y está tan facha la casa. Ya, por favor, deja decirte facha tú mismo. Ya. Ya. Chico, por favor, díganle algo. Pero bueno, vamos al grano. Lo que queríamos decirte. ¿No te gustaría enseñarnos un poco la casa que tienes adentro? Sí, sí. Estamos interesados. Estamos facha. Estamos... Queremos verla y así. Porque se nos hace muy bonita, ¿sí? Eh, sí, sí, pasen, pasen. Mírame, mírame, síganme por aquí. Eso, es evidente por aquí. Mira, este aquí, en la parte de abajo, donde los recibo a todos. Acá solamente hay una lápara y muchas cajas porque ahí guardo todo. No pasa nada. Este es el peor sitio. Vamos arriba, eso va. Bueno, vamos. Vete, despertó. Bien, bien colorido, ¿no? Sí, bastante bonito y decorado. Hay todo hecho. Bueno, esta es la segunda planta. Aquí tenemos otra lápara de otro color. Es que las láparas son mi, 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 la verdad, mi afición. Bueno, tenemos aquí cajones. Es, eh, libros para leer. Y, y aquí, pues, este, guardo cosas y, y construyo cosas porque también tengo mi mesa de craft. Pero bueno, vamos. ¿Y qué, y qué, y qué libros lees? Ah, sí, cierto, ¿qué libros lees? Eh, pues, leo un poquito de todo. Leo un poquito de crepúsculo, un poquito de, eh, tu mamá me encontró con tu hermano y así. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Un poco de todo. Increíble libro, ¿eh? Increíble libro. Sí, acá es la sala, supongo, ¿no? Y este de aquí, ajá. ¿Qué es este piso? Eh, este piso, mira, es que tengo otra lámpara por aquí. Este piso es para, para mi ropa. Aquí voy a dejar mi ropa. Aquí guardo todo y, y sí, sí, esta es mi ropa. Ah, por las lámparas ahí en esta casa. Y te sientas así y en vez de ver un televisor ves la lámpara. Perfecto. Oye, ¿y dónde se sientan las personas facheras como yo? Ya, el factor, aquí hay un sitio porque te sientes, mira, aquí te puedes sentar. Oye, pues, si está bonito, ¿no? Tu lugar de, de esto, ¿y qué más hay? Ah, sí, cierto, sí, todavía tenemos más por aquí arriba. Mira, de hecho se puso a llover, una cosa de locos. Esta parte de aquí es, este, también para sentarnos y para que veas la otra lámpara y construir más cosas y más, y, y, no, pero te dejo prender, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Y pues nada, acá nada más ves la, ves la escalera, ves, suba, suba, suba. Bueno, subamos aquí. A ver, a ver. Oye, ¿qué? Oye, pasó un zancudito por acá. Un zancudito. Oye, ese está bonito, ese es que es tu cocina, ¿no? Sí, mira, tu cocina y tu sal. Tu cocina y tu sala. Sí, sí, mi comedor y mi cocina, mejor dicho, sí, ese. Mira, pero por aquí tengo, está acá, aquí, aquí cocino, aquí hago mi comida. Mira, mi, mi, mi ceviche, mis tallarines y, y, y. ¿Suntos ceviche? Sí, ceviche. ¿Te gusta el ceviche, Esparto? Oye, sí, sí, sí. Sí, un montón. ¿Te gusta mucho? Sí, mi plato favorito. ¿Cuál es tu comida favorito? El ceviche. Hey, chicos, díganme en los comentarios cuál es su plato favorito. El mío, ¿sabes cuál es? El ají de calina. Y la lasaña. Y tú y yo, niña, que es cierto, no sabemos tu nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Mari, Mari, Mari. 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 Bonito nombre. Muchas gracias, bueno, pero mi, mi plato favorito es este, la causa, la causa rellena. Todos son comidas peruanas, no, no lo van a entender quizás algunos, pero sí, son comidas peruanas. Es que me gusta mucho porque, como, bueno, ya. Tienes buenos gozos, ¿sabes? Sí, sí, por eso me gustas. ¿Cómo? ¡Ey! No me cae, ¿ah? Ya no me está cayendo. ¡Cómo, es una pan, respeto, no! Broma, mora, broma, mora. Yo chipeo Sparmo por siempre. Acá es la habitación. Sí, sí, esta es la habitación. Este, no, disculpe, cállate, Spartor, ya. Esta es la habitación, mira, tengo tres camas ahí, una patilla, Spartor. Así, que te duermas al lado mío, brazán. Espérate, ¿qué? Espérate. Cálmate, Mari. Me ando asustando, ¿ah? Mari, cálmate, por favor. Pero me está gustando la casa. Sí, la casa está muy bonita, chiquita, congeladora. Y bueno, es que obviamente está bonita porque tiene la imagen semejanza de Spartor. Pero bueno, esta es la habitación donde duermes. Un fachero. Tienes un televisor y ahí. Y pues eso, no, yo digo que ya bajemos, bajemos un ratito. Bueno, vete. A ver, vamos. Bajemos, bajemos. Oye, pues, Spartor, vente aquí, ven conmigo. Vente, vente, vente. Pero ven conmigo, tonto. Ven rápido. Abajo, abajo, primer piso. Vente aquí. Vente aquí. Vamos a salir por aquí. Vente, vente, vente. Vente, Spartor. Oye, pues, está bonita la casa. Yo digo que hay que convencerla. Como es tu admiradora y tu fan y todo eso. Yo digo que hay que convencerla de alguna manera para que nos venda la casa. O sea, no, yo digo que nos va a pedir mucho dinero. Pero sacas muchos diamantes y se las compras, ¿ok? Sí, sí. Oye, como sabes que tengo diamantes. Porque en tu bolsillo mágico tienes de todo. Oye, Mari. Ya. Mari, Mari, queremos preguntarte algo. Ven para aquí, por favor. Mariluz, ven. Hola, se llama Mari. Déjale, inventarle nombres. Creamos, este... Bueno, te vamos a hablar de negocios. Aquí, Spartor y yo. Nos gustó mucho tu casa más, Spartor. Porque, pues, es Spartor. Porque está muy facha. Sí, sí. Y, este... Bueno, queríamos... Saber si podrías vendérnosla. Yo sé que es tu casa y todo eso. Cállate, Mora, que sí. Te la quiero regalar. Bueno, regalar no, te la vendo. Por algo. Así nos vas a vender. Dime un número, dime un número. ¿A cuánto no la vendes? Mora, a ti. A ti porque te quiero mucho, Mora. Y a Spartor también. Se las vendo a... Es que Spartor, solo tienes que darme un beso en la mejilla. Me das un beso en la mejilla y te la regalo. Bueno, no salió más barato de lo normal, Spartor. Dale un beso. Dale un beso, Spartor. Ah, ok. Ahí voy, ahí voy. Espérate. Mejilla, mejilla, mejilla. Ay, ay, Mari. Mari, Mari, Mari. Mari, Mari, Mari. Quédate quieta, quédate quieta. Ahí está. Ahí está. Perfecto. No sonó, pero es perfecto. Los besos de Spartor nunca suenan. Oye, pues entonces ya es nuestra casa, ¿no? Ya es nuestra, ¿sí? Sí, ya se puede usar la casa para ustedes. Un gusto hacer proposiciones con ustedes, la verdad. Estoy muy feliz de haberlos conocido. ¿Me puedo tomar una foto? Eh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Espartor, ¿sacas tu celular para tomarnos una foto? Una selfie. Sí, sí, espera. Espera, lo busco en mi bolsillo mágico. Su bolsillo mágico. Ok, vamos a tomarnos una foto. Ahí sí, bien bonito. Vente, vente más por aquí, Mari. Cércate, cércate. Aquí está. Para los selfies. Ahí está. Selfie, selfie. Ahí está, perfecto. Facha, facha. Ya está, ya nos tomamos. Ahí ya está. Un gusto, Mari. Un gusto. Un gusto, un gusto. De nada, de nada. Adiós, adiós, chicos. Un gusto. Disfruten la casa. Hasta luego ya tengo casa en playa. Ya llevamos casa. Oye, ¿sabes? Esa chica me hizo acordar mucho a mis moritas y mis moritos que siempre están allí apoyándome. ¿Sabes? Hay una niña que en Twitter todavía siempre está haciendo unos dibujitos a ti y a mí. Y se llama Sammy. Y la recuerdo porque siempre hace dibujitos y estoy muy feliz. Igual que hace. ¿Viste su último dibujito? Sí. Hace dibujitos muy bonitos. Así que, chicos, hagan dibujitos así bonitos y siempre les estaremos dando retits. Pero bueno, ahora disfrutar la casa, ¿no? Sí, ya. Momento dormir. Momento casa. Vámonos. Oye, por cierto, espérate. En el último piso, ahí están las tres camas juntas. Yo no quiero dormir al lado tuyo. ¿Tú te tiras pedos? No. Sí. Yo, mira. Tú duermes aquí y yo duermo aquí, ¿ok? Nadie duerme aquí. Va, va, va. Después remodelamos. ¡Qué hue... ¡Espartan! ¡Tu cuerpo! ¡Espartan! ¡No! ¡Esta de acá! ¿Qué te sueltas? Desapareciste, te lo juro, te lo juro. Bueno, ya. Yo duermo así porque soy rebelde. Ya, ya me di cuenta. Aleja sus patas.